Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Marcin Wadkowski porque como sabemos abandona el polaco el equipo Alpine Fuantini y bueno, como sabemos este ingeniero polaco deja su cargo como director ejecutivo del equipo con cuartel central domicilado en Enston y bueno, como sabemos de forma provisional lo sustituye Loren Rossi y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cuando el río suena, agua lleva y este es el caso, el dicho popular volvió a cumplirse bastante se especuló en las últimas semanas de la salida de Marcin Wadkowski de la escudería Alpine dándole prácticamente como un hecho irremediable la noticia, saltó finalmente a primera hora del reciente 13 de enero y bueno, la escudería Gala hizo oficial en un comunicado que el polaco deja de ser su director ejecutivo terminando así una relación larga con el grupo Renault bueno, así se oficializa la salida de Wadkowski que llegó a Renault precisamente en el año 2017 gracias al interés del entonces máximo responsable Cyril Abitevu por sacarle la jefatura técnica a la FIA para preparar al equipo en su camino para volver a Canary bueno, luego de varios años complicados el ingeniero había conseguido remontar el vuelo del equipo para aparentemente preparar la transición definitiva de la escuadra a Gala con el nuevo reglamento aunque sale antes de que este entre ni siquiera en la temporada 2022 bueno, como sabemos así, año en el que Alpine confía todo en el famoso plan entre comillas auspiciado por el español Oriundo de Madrid, Fernando Alonso y compartido por el francés Esteban Ocon para volver a ser competitivo empezará con cambios aunque el deseo de la empresa automotriz francesa es que esta variación no afecta a la planificación de una campaña bastante importante como la que va a arrancar el próximo mes de marzo y bueno, por ello la estabilidad va a llegar con Loren Rossi quien es el CEO de la marca Alpine que va a sustituir a Wadkowski de forma provisional como confirmó el mismísimo equipo domicilado en Enstone esto concuerda con la más posible llegada a la escudería de Ottmans of Nowhere en un futuro bastante próximo como se rumoreó con fuerza luego de terminar 2021 y como quedó prácticamente claro cuando el dirigente rumano se desvinculó de manera definitiva hace unos días de Aston Martin y bueno, en su despedida Wadkowski tuvo unas palabras hacia el equipo y esto fue lo que él aseguró realmente he disfrutado siendo parte del lideraco Renault y después de Alpine F1 Team trabajando con un grupo de personas tan talentoso y dedicado estaré observando con cariño el progreso del equipo en las temporadas venideras bueno, por su lado Loren Rossi aplaudió el trabajo de Wadkowski en estos recientes años y bueno, y con esto él concluyó me gustaría agradecer a Marcin Wadkowski su compromiso y su contribución a los resultados del equipo durante los últimos cuatro años el equipo está totalmente centrado en preparar el coche para la primera carrera en Bahrein y terminar de dar un paso adelante en cuanto a rendimiento y bueno, y ahora para terminar este video quiero responder esta encuesta de Carandriver España que dice así ¿crees que la salida de Wadkowski es buena para Alpine? bueno, yo opino que sí y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao